hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esta semana estuvimos a podar este enorme árbol que veis un nogal y bueno nos llevamos la sorpresa que el sitio donde estuvimos era una antigua almazara de aceites en la puerta ponía del año 1847 probable yo diría que bastante probable que tenga más años bastante más años ya quizá del principio 1800 o antes lo que más me ha sorprendido el sitio que todavía se conserva la maquinaria la maquinaria antigua pero maquinaria de tracción animales nada de motores y nada de eso es que ahora terminamos la poda y lo veis el edificio tiene dos pozos uno de ellos está aquí fuera en el patio y a continuación del del pozo si aquellas piscinas que se utilizaban para separar el pechín por decantación aquí a la derecha lo que veis cuadrado es un pozo a la izquierda hay una chimenea una gran chimenea y a continuación de ella entre la prensa la chimenea lo que llaman caldera que era para calentar el agua un gran depósito esto concretamente la prensa esa concretamente me han dicho que la trajeron de arenas de san pedro hace ya muchos muchos años el molino se cerró por lo que tengo entendido por en los años 80 veis la prensa eso era a tracción manual a mano dándole para que bajase el vástago central hiciese presión en la sobre los capachos que eran puestos sobre la segunda pieza que se ve ahí esa es la caldera ahí venía el agua caliente que pasaba a estos depósitos son unas tinajas grandes aquí se juntaba el agua con el aceite y por decantación se separaba el aceite de estos antiguos recipientes ese tornillo que veis es del antiguo molino de lo anterior a lo que hay ahora esto es un burro o una mula tiraba de ello dando vueltas en círculo en la tolva esa que hay ahí se echaba la cintura y iba cayendo poco a poco y luego la pasta que se hace se recogía de la canaleta esta exterior y se llevaba a la prensa a los capachos bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like suscribirse si no estáis suscritos activar esa campanita y también por ahí para que avise cuando lleguen nuevos vídeos y sobre todo suscribiros que no olvides suscribirte al canal